saludo buena una vez más señores estamos llegando a donde se llama el altar de mello frega y señores ellos frega y algo que saben que al final es un chamaquito que ha dedicado toda su vida a lo que se llama la religión mundo que le puedo decir llegó el momento de que nosotros conozcamos un poquito su historia porque ustedes saben que en un solo día él no va a poder decir la vida de este edad pero si vamos a conocer un poquito de lo que se llama la vivencia de sus inicios de su turbulencia de sus éxitos y todo lo que tenga que ver con la religión y nada estamos aquí en san pedro de macorís señores no todo en san pedro está perdido esto aquí bellísimo está el malecón miren aquí le voy a dejar un ratico para que ustedes puedan ver con esta belle imágenes vamos rumbo a la casa del medio fernay algo vamos allá señores acabamos de llegar al barrio playa de barrio muerto señores donde vamos a entrevistar a joaquín mejor conocido en las redes sociales como el medio fernay algo la empresa estamos llegando lo que se llama a su hogar a su valle algo que me llama la atención me yo no sé si para que hay más un gane pero hasta donde tengo entendido medio fernay que vive por acá señores saludo a mi san pedrese señores a mis seguidores a mi victoriano que me siguen de aquí de esta de este prestigioso pueblo que es totalmente espiritual más de un 90% podemos decir espiritual ustedes saben que san pedro de macorís es como la cúspide de la religión de nosotros aquí en el este yo diría que san pedro más correa el haití de nosotros segundo no 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 el haití de nosotros guau mira qué lindo ese atardecer del sol señores miren aquí para que ustedes vean una vaina preciosa porque ya no sé si mire 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 el bella a pero al señore mire mí que preciosidad vamos allá señores ya estamos llegando lo que se llama la casa de medio será la bandera es donde indica que hay un hongán y el único hongán que hay por aquí ellos según me cuentan aquí detrás de cámara me yo está radicado solo señor todo eso ayude de quién en quién allá donde esté el hombre para allá todo eso y aquí aquí no ok señor llegamos a lo que se llama el altar de mello ferai nada vamos allá hay mamá y estamos aquí en san anton playa como de playa muerta playa muerto donde llegamos a la casa de mello ferai hago nada vamos vamos allá lo que saben estamos ustedes saben no hay fiesta ni nada pero cuando llega un servidor espiritual a la casa normalmente lo recibe con gracia la misericordia donde hay respeto y amor cariño y nosotros no buscando cámara sino que él arregla es muchas cosas que no salen detrás de cámara y hoy decidimos en la casa de medio que hay donde por primera vez nosotros vamos a conocer un poquito de este servidor espiritual de aquí san pedrense internacional porque medio internacional guau 60 la vida vaca no se ve más es 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 vamos a conocer un poquito de la historia del medio que hay vamos allá saludos buenas bendiciones a todos los guetorianos señores hoy es un tiempo récord para mí porque un tiempo récord para mí nosotros acabamos de salir de Punta Cana donde hicimos una entrevista caímos a San Pedro de Macorín y ustedes saben que yo soy una persona de palabras yo le había prometido a este muchacho Melio Fegay que parte fundamental de mucho tiempo en la página tiene mucho tiempo en la página y hoy yo decidí hacerle una entrevista porque yo entiendo que se la debía ven aquí, algo que me ha llamado mucho la atención algo que me ha llamado mucho la atención que muchos hundanes llevan años y años trabajando en la religión y no tienen su terreno y el hombre tiene su casa mira voy a tratar de empezar un poquito para que ustedes puedan ver chequen para que ustedes vean muy bien señores como les decía miren aquí el hombre tiene su patio tiene su casa y ustedes saben que para un hundán es importante porque así no está brincando de punto en punto y nada señores vamos allá donde vamos a entrevistar este hundán Melio Fegay yo se lo prometí y aquí estoy dando mi palabra y cumpliendo vamos allá miren aquí donde él tiene su punto miren aquí donde usted entra y sabe que llegó al patio de un hundán con gracia a la misericordia esta es la casa de él siempre busca aprendido miren aquí nada vamos allá aquí del patio de Melio y es el altar que tiene aquí a mamá Santa Marta miren aquí señores les voy a enseñar un poco para que ustedes tengan una idea miren aquí algo muy coqueto muy bonito muy bien arreglado con gracia a la misericordia nada señores estamos aquí donde Melio Fegay ese es su patio y vamos a conocer un poquito de él vamos allá saludos señores miren aquí ay mamá señores miren aquí con gracia a la misericordia llegamos donde se llama Melio Fegay Agó con gracia a la misericordia saludos buenas bendiciones a todos los victorianos del mundo señores voy a usar la misma palabra de la oscppen donde esta noche de esta noche y esta noche por esta noche es una entrevista nosotros salimos de dos y se dio la vibra y entendimos que era el momento y nosotros vinimos aquí vinimos aquí donde nuestro hermano Mello Federal, vienen aquí señor Acu, acu, acu Usted tiene todos sus puntos, todas sus cosas Bien organizadas, vienen aquí Pero antes de nosotros Mello, saludos, bendiciones hermanos Buenas, buenas, buenas noches Bendiciones a todos los vegetarianos Bendiciones a ti, Giovanni Realmente agradecido Porque se dio Se dio, gracias a Dios Se dio, se dio y estamos aquí Para hablar de nuestra Espiritualidad Totalmente agradecido De verdad Mello, antes de que las personas conozcan Lo que se llama Mello Fegay Me gustaría primero que conozcan a la persona Claro, claro ¿Dónde tu naces hermano? Bueno yo nací en el doctor Yol, que ahora le llaman El teológico Aquí en San Pedro de Macorí Aquí, ahí nací yo Naciste en San Pedro, y tu infancia Tus vivencias Tú nunca has salido de San Pedro de Macorí Eh, sí, claro Pero ya yo vine saliendo Grande como a los 12, 15 años Para la capital Para mi papá Y para el municipio de Guerra Donde mi tía que se llama Fior, Fior Candelo Que incluso ella te sigue en tu página Está en Estados Unidos Actualmente Bendiciones para mi tía Bella Y en los dos lados Podemos decir que los mello Tanto aquí en San Pedro Como en la capital Pero somos actualmente De San Pedro de Macorí Ok, pregunta que te hago ¿Dónde estudiaste? Eh, aquí mismo en San Pedro En San Pedro En algún momento Tuviste como Deseo de una profesión secular O sea Realmente policía ¿Tú que eres policía? Eh, realmente policía Manito, sí Porque Me llamó la atención Eh, de que la pistola El traje El uniforme Y muchachos Y te cuento Que por ahí Por eso Cuéntanos Han pasado Mira muchachos Cuéntanos, cuéntanos Tenemos tiempo Para escucharte Tú sabes que cuando Uno es muchacho Yo Yo tengo un tío Que se llama Pascual Él vive en Pedro Brand Él es militar Tiene muchos años Y mi padre Cuando estaban en la capital Él no Cuando el muchacho Nos llevaba allá Y nos decía Mire ese Ese tío de ustedes Ese hombre militar Y yo siempre veía A mi tío Con esos revolvos Con esas pistolas Grandes Y yo le decía A mi papá Yo quiero ser como mi tío Yo quiero ser policía Y no llegué Mi hermano No llegué Ahí Ahí entra la espiritualidad Pero en algún momento De eso Tú intentaste Fuiste a la academia Que hiciste Muchachos Él me llevó Dice ven Para que tú veas Cómo es Porque en verdad Giovanni Yo estudiaba Para ejercer En el ejército nacional Que hay en San Isidro Mi papá Y mi tío Me llevaron una vez Para ahí que viene el chiste Ahí que viene el problema ¿Qué te pasó? O cuando vamos entrando Ahí a mano Que eso está a mano derecha A mano derecha Vamos entrando Que yo estoy viendo Toda esa gente Con el casco pelado Y como a las once y pico De la mañana Están esa gente Haciendo ejercicio Y haciendo Y haciendo bulle En pleno sol Yo le dije Me dice mi papá Samuel Mira lo que es Mira el centro Que esa gente Están pasando Para ser militar Y tú quieres ser militar Y yo le dije El papi Pero Si eso es así Yo ahora mismo Me estoy arrepintiendo En fin Es que Entramos Ahí está el César Ahí hay mucha Es muy lindo La milicia es muy bonita Es algo muy precioso De verdad Pero me arrepentí Giovanni ¿Te arrepentí? Sí, sí Para no cansarte la historia Me arrepentí No llegué No llegaste Pero ese mismo día Te arrepientes No, ese mismo día Ahí mismo en la jipeta Ahí mismo en la jipeta Yo le digo No, no Le digo No, no papi No No, tío No, ya mire Retiro lo dicho No, no Y realmente Giovanni Yo puedo decir Que yo tuve una infancia Yo y mi mellizo Mi hermano Porque él está vivo Servidor de ti Y andan todo Que quiero que también Tú tengas Le des la oportunidad Y vaya a su centro espiritual Y lo entrevista Nosotros tuvimos Una infancia bonita Porque no te puedo decir Que fuimos víctimas Ni fuimos atropellados Ni fuimos abusados Tú me entiendes Nuestros padres Hasta donde entendían Nos dieron buenas enseñanzas Tú me entiendes Entiendes No, hermanito Entiendo Sí, sí Pero pregunta que te hago Bro, pregunta que te quiero hacer Dígame Ok Tú desiste de la milicia No llegué No llegaste Exacto ¿Y qué tú hacías A partir de ahí ¿Qué hiciste? ¿Qué decisión tuviste? Bueno ¿Qué otra profesión Quisiste hacer? No, yo hice Un par de cursitos De Infotech Tú sabes Computadores Cosas así Inglés Cosas que Tú sabes Los padres motivan Vaya a estudiar Para que llegue a ser Alguien en la vida Tú sabes El número de consejos Que los padres Le dan a los hijos Nada Pero Lo realicé Claro que sí El inglés Infotech Pero luego Ah, tú hablas inglés también Un poquito Yo me defiendo Pero no mucho Tú sabes El básico Exacto How are you Hello My name is My name is Why are you from Cosas así Mi hermano Ok Bro Entonces Nunca llegaste a trabajar Hotelería Sí ¿Dónde? En Cabeza de Toro Hotel Bilis Bilis Sí, claro Eso es en Cabeza de Toro Sí, claro Claro Yo sé Ok Entonces ¿Qué tiempo duraste? Para que tú veas Pregúntame ¿Qué yo trabajé ahí? ¿Qué tú trabajaste? Seguridad ¿De la seguridad? Ah Te estoy diciendo Que la milicia Siempre me ha jalado Sí, ¿verdad? Te estoy diciendo Chulo Yo no tengo Que hablarte mentira Yo, bueno Yo duré como Como cuatro años Duré ahí Por el hotel Por adentro Sabes que hay compañía Por fuera Pero por el hotel Yo duré cuatro años Ahí Cuatro años Sí Ok ¿En qué tiempo ya Tú decides Después de ahí Hiciste otro tipo de trabajo? Trabajé Aquí en En el mercado Aquí en un almacén Porque donde se habla De trabajo Es trabajo De trabajo Claro Honradamente Donde tú te ganas Tu dinero Claro Yo trabajaba ahí En el mercado En un almacén Caja Mi cariño Ok Ok Entonces Una gente En uno Del en vivo Mío Cuando yo digo Mira Voy al pan del medio Lo voy a entrevistar La persona Publicó algo O comentó Hice un comentario No sé si tú lo viste No, no lo vi Porque estaba aquí en mi altar Ok La persona dice Que te pregunten Sí Saludo a mi hermano Que cuál De dónde viene Tu sincretismo espiritual Claro Antes de nosotros contar En lo espiritual Exactamente No, no De dónde llega Cuáles son tus raíces Claro La tengo ¿Cuáles son tus raíces? Bueno Mi abuela Que en paz descanse Dominga Beltancur Fría Mi abuela Le servía A ese buen El misterio San Santiago Apóstol El mejor conocido Como Bumbalingio ¿Dónde vivía tu abuela? En San José De los Llanos El puerto Ok ¿Tu abuela entonces En el momento? Sí En el momento que Usted Sí Los dos mellizos Claro Los dos mellizos Ella Ella fue quien lo preparó No, ella no dio Ella no empezó a preparar Porque mi abuela murió Ya tú sabes Una señora mayor Pero ella no empezó a dar ¿De qué año? Bueno Nosotros teníamos Alrededor como de Ya Muchachos Como trece años Como trece años Tú sabes que los viejos Los ancestros Los viejos Y más que somos mellizos Acogen a uno Porque Aparte de los dos mellizos Hay Tardosú Que es un hermano Que es un hermano de nosotros Necio Caco Caco Caliente Cuando le digo así Tremendo Que pasa Nuestra abuela Que servía a San Santiago Ella le hacía fiesta de palo A San Santiago A San Antonio de Padua A la Virgen de la Alta Gracia Porque estamos Porque estamos Errados en algo Giovanni Tú me excusas Hay servidores Porque yo voy a decir algo Para que esté aquí Claro Y todo el mundo lo entienda Y lo escuche Y lo sepa Señores A los mellos De San Pedro De Macorí No nos hizo Brujo De San Pedro Ni de la capital Ni de Romana Ni del Ceibo Porque yo entiendo Que a mí me hicieron Mis ancestros Mi abuela Que antes De partir De este mundo Pecador Nos acogió Y siempre Le decía A mi mamá Cuida esos mellizos Cuida esos muchachos Que de ellos Tú vas a vivir Óigame bien Esto es Una historia Vivida Esto es serio Para que el mundo entero Y los servidores Que me están viendo Y me van a ver En el mundo entero Sepan Y entiendan Y sepan De donde salen Los mellos Porque es muy fácil Preguntar Indagar Chisnear Hacer una polémica Como en un tiempo atrás Se armó Que donde viene Los mellos Que quien bautizó Los mellos Que donde viene Los mellos Y que esto Los mellos vienen De Dominga Ventancur Fría Que en paz De cáncer Mi abuela Esa fue la que nos dio Porque entonces Yo digo Brujo Tú me conociste Grande Tú no me pusiste Pañales a mí Tú me conociste Grande Y conociste A mi hermano Grande Ahora bien Si Le agradecemos Claro está Le agradecemos A unos cuantos Servidores De San Pedro Porque no es que Tampoco somos Una bola Una pelota O un trompo No Esto Vamos a hacer un aclarado Ahí Por eso estaba Loco Porque usted bajara Queto Para poner mucho Brujo claro Y los puntos claros Ahora Tú quieres saber Si yo tengo Si mello tiene Si mello fegay tiene Si mello tiyan tiene Ven aquí Ustedes van a ver El imperio Que este muchachito Mira donde estaba El silencio Gracias que todo el mundo Me soltó Eso fue Falsos Que se fuman El tabaco conmigo Se beben el rombo Conmigo Se comen el chivo Que fegay Mata Eso están ahí Malvados Hipócritas Sucios Shabucan Y están ahí Comiendo conmigo Y con el loa Y pelándole los dientes Al loa Farso Tú quieres saber Si yo tengo Ven Pero ustedes están ahí Porque yo acá En muchas fiestas En muchos prillés Ustedes pueden saber Si el loa Que sube el mello Ogufe Loa nago Oshénago Ogufe Loa de la batalla Jefe entre los jefes Guerrero entre los guerreros Incansable Señores Vamos para La falsedad La falacia Oye Yo me llamo Samuel Joaquín Castillo Rosario De medio Ofe Me lo puso Ogufe En sueño Tú eres mío Tú me servirás Porque tú tienes Con qué Porque yo te voy a dar La luz Que tú tienes La luz Que tú prendes No te la paga nadie Manito No va a venir Un loa de la calle A traicionarte Mentira Lo puede hacer Y el tuyo Pa' qué tal Y mis ancestros Entonces Meyo Dígame Bro Ordene Nos fuimos Nos fuimos De atrás pa'lante De adelante pa' atrás Tú estás fluyendo Solo La gente están viendo Yo no te estoy puyando Tú estás fluyendo Claro Te estoy contando mi historia Exacto Hay un detalle Eso que tú Acabaste de contar ahora Que la gente Tenían ese incógnito Claro De los mellos Y esa pregunta De los mellos Claro Que de dónde salían los mellos Y quién bautizó a los mellos Y quién bautizó a los mellos Pero realmente Ningún brujo de San Pedro Te bautizó No porque Es que ya nosotros Señor Nosotros Ya Hacíamos manía A los misterios Y entonces Y mi abuela Cuando la veníamos La veíamos con ese tulpen Y yo y mi hermano Hacíamos un desastre Que le bebíamos Los refrescos Y cogíamos una bolita Que tenía Que el niño de Antocha Y nos poníamos A jugar bola Un día le di yo Un boletazo Sin querer al hermano mío Al otro mellizó mío Que le hizo Un chinchón En la cabeza Jugando de verdad Tú sabes muchacho Al fin Pa Siempre Señor Que siempre Siempre En mi familia Y te voy a decir Un algo Y te voy a decir otra Para que tú veas Si tenemos O no tenemos Nosotros tenemos Un misterio de luz De lado y lado Dime por qué De lado y lado ¿Por qué de lado y lado? De parte de madre Y de parte de padre Porque Fior Fior Castillo Que está en tu En el gueto Saludo Fior Claro que está en Estados Unidos Bendiciones Vive en guerra Le hace fiesta Todos los años A Candelo San Carlos O Romeo Óigame Esa Te puede mentir Esa es la que me puede mentir a mí Esa tía de nosotros Porque cuando se amó mucho La polémica Ella fue una de las que me llamó Mejor Sobrino Tranquilo Deje que hablen Deje que hablen Sabemos Sabemos Quienes son ustedes Y de donde vienen ustedes Que lo que ustedes tienen Es el nacimiento Esa fior Esa fior Castillo Que está en gueto Entonces Como te estaba diciendo Siempre estábamos ahí En el altar Y entrábamos Y siempre escuchaba A la abuela Miren Jueguen Pero no se maltraten Porque mi abuela Entendía Que eran los marasá Sí Que estaban ya Tú sabes Haciendo Aposicionado Exactamente Dos u magasá Y Magasá Deje San Cosme Y San Damián Los dos mellizos Los dos mellizos Médicos Nosotros nacimos Con nuestra luz Mundo Voy a decir mundo Porque por aquí Me va a ver El mundo entero Sí Realmente Meyo Pregunta que te hago Ok Ustedes fueron cuestionados Y yo Con muchos brujos Dice amigo mío Y iban y mataban Mataban chivos Mataban puercas Mire Giovanni A nosotros Nada más nos ha faltado Meter un toro Y una vaca Para un peche Pero eso Se va a dar Después de Cuando hay poder Se resuelve Ahora Giovanni Yo te voy a decir algo Tú has caminado mucho Y ya tú sabes Más o menos Quién tiene Y quién no tiene Y quién Porque la vibra Te la tienen que dar O lo hace a ti Cuando tú pisas una cuba Cuando tú pisas un patio Aunque tú no lo digas Pero ahí está Ahí está el pensamiento Sí Realmente Ahí está el pensamiento Si tú Si lo que tú cargas Y lo que tú portas Porque Tú eres hijo de Tú eres hijo de Nenago Él Tiene que darte el aviso Cuando tú vas a un sitio Sea a Pekín Sea a Santiago Sea a Andes Sea Así sea a Haití Que usted pise Y vaya a entrevistar Una pregunta que te hago Y en ese momento De esa gente Déjame prender el tabaco Él me apagó Prendanle el tabaco Con la atacadera Y la cosa No Yo nunca le di mentir a nada Pero ellos En algún momento Aún atacándote Tú le servías a ellos Claro que sí En la casa de ellos Claro Claro Porque a mí nada más Me falta mencionar los nombres Y yo me di cuenta Cuáles son esos feos falsos Pues yo me di cuenta Tú te diste cuenta Claro que sí Yo sí Y detrás de cámara Te lo puedo mostrar Y si tú quieres Me hace una segunda entrevista Y yo te lo voy a mostrar De lo claro Y Mi hermano Que yo le daba El mejor tubano Yo me fumaba Este de 15 Que antes costaba 8 pesos Hasta 15 ahora Y le daba un habano Hasta se lo quitaba A mi viejo Se lo quitaba A mi viejo A mi viejito lindo A Augusto Padre nuestro Padre de nosotros Y se lo daba Ese brujo Tengan Tengan Fumen bueno Ah es un solo Tenía una clienta No 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 Hay varios Ok Hay varios Te dije que si menciono Si menciono los nombres Ajá Se van a sentir ofendidos No 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 lo mencionas No que yo no Yo no vine aquí A mencionar a nadie Yo vine a hablar De mi historia De mi vida Tú tenías una clienta De San Martín Que me Eso me lo mandaba Por Gaja Eh Lo Lo que se llaman Velázquez Los tubanos Claro Los velázquez Los gorditos Tenga mis hermanos Fumen ahí Me llaman un tabaco No 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 De eso no De la isla Y yo se lo daba Porque eso disparate Pero yo lo que digo Es una cosa Si somos Somos Si no somos No somos ninguno Seamos puros No seamos falsos No seamos falsos Aquí hay muchos brujos Que tienen muchas que pagar Mira yo estoy viendo Esta polémica Yo he escuchado La polémica Que si tú Esto Que si tú no tienes No puedes hacer esto Bueno Yo entiendo Que todo el mundo es grande Y sabe lo que hace Pero A mi entender No estoy mencionando nombres Para que no me vayan A llevar allí Porque yo soy claro No soy ni amigo Ni enemigo De ese personaje Porque a veces Quieren Tú sabes Maniprestar Maniprestar La cosa Entonces no estoy Yo no ando en eso Yo estoy enfocado En mi espiritualidad Amén Cuando yo no tengo Para comprar un velón Grande Yo cojo esos Ciento Setenta y cinco pesos Para comprar De vela de cinco Porque no me gusta Lo usar un solo Lo hago Me siento mal Me gusta usarlo a todo Para que me proteja Me den vida y salud A mi madre A mi familia A mis amigos Hasta a mis enemigos Yo pido hasta Por mis enemigos Usted me entiende Entonces Debemos ¿Tú iba a decir algo Sobre el tema? Ser más puro Ajá Ok ¿Qué tú iba a decir Sobre el bautismo? ¿Qué tú entiendes Sobre el bautismo? El tema que se está debatiendo Según Brian hizo una pregunta Estuve mirando La entrevista de Brian ¿Qué tú opinas? Bueno Yo opino Sobre eso Hermano Al mundo Él dice una palabra Que a mí me gustó mucho Me llenó Dentro de lo que es La brujería El vudú La brujería cruda Como yo la La ejes La cruda Si tú no tienes algo Yo no te puedo dar Giovanni Yo no le puedo dar A la licenciada Yo no le puedo dar Al guardia Yo no le puedo dar Al chiquito Al grande No Tú sabes Yo entiendo una cosa Tú sabes lo que pasa El misterio Sí Claro está El misterio No da Conocimiento Y enseñanza Claro Sí, sí Sí, mi hermano Sí, sí Claro Pero en realidad El que pone Y quita Y dice la palabra Ahí Cuando está dándole Cuando está bautizando Reflexando A una persona Él lo hace Que obligatoriamente Tiene que subir Y hacer El mandato Que manda El mandato De que Ese misterio Como lo ha De Los estatutos Los reglamentales Porque el misterio Es que da Y quita Vuelve y te digo Mis hermanos No se dejen confundir Con esto No estoy diciendo Ni mencionando A nadie Que quede claro Porque yo soy un hombre Yo no soy un maricón Vale más Así si no Yo soy un hombre Bueno Meyo Vamos a un investigador Mi hermano Ya conocimos un poquito Estamos hablando De muchos temas Claro Relevantes Relevantes también Exacto Pregunta que te hago En que momento Tú decides Entrar a lo que se llama La religión Bueno Ahí es que viene Lo bueno Resulta No me lo resuma Cuéntamelo como es Claro Yo no tengo que resumir Mi historia Mi historia Que por un lado Fue triste Pero por un lado Fue bueno Ok cuéntanos ¿Me entiendes? Vamos allá Bueno Resulta que yo estoy Estamos en una fiesta Allá en el campo Porque de ahí es que somos De donde mi abuela Tenía el altar Hay una señora Que vive al frente De la casa De mi abuela Está haciendo Una fiesta A San Miguel A Belier Bercán Al viejo Belier Y estamos nosotros ahí Mi hermano y yo Normal Ella le dice La señora le dice Montar con el viejo A nuestra madre Le dice Búscame a los dos Mellizos tuyos ¿Qué edad usted tenía? Estábamos Estábamos chiquitos Estábamos pequeños Teníamos como Como 8 o 7 años Estábamos chiquitos Diciendo cosas Que mi madre me dijo Bueno Nos llevan allá El misterio le dice Vítelo de blanco A los dos Llévalo a la basílica De Higüey Oye bien Llévalo a la basílica De Higüey A los dos Un 21 Si tú no puedes un 21 Lo puedes llevar después Está bien Mi mamá dice Que lo hizo así Un 21 Mi mamá siempre Ha llevado ¿Cómo le dicen a esto? ¿La regla? No, no, no Los 21 cuando se van antes Que caminan con los toros Ella es pelegrina Esa es la palabra Ella es pelegrina Caminante ¿Ella salía de aquí? No, de Ato Mayor Que un día Miren hermano Miren Un día me llevó De Ato Mayor Que yo Con el mayor respeto Le tengo a la virgen Se me hinchan los dos pies Que tuvieron que subirme A una ambulancia No volví más Bueno Y de ahí De Ato Mayor Tres días Tres días Nos llevó Desde Ato Mayor De Rey Que de ahí Que parten los toros Se van Pasan por el Ceibo Pasan por Santa Lucía Pasan por Santa Ana Y usen un número Hasta que llegan Ay güey O sea estamos hablando Claro Uy Pero mucho Giovanni Pero lo bueno Es que uno descansa En la misma iglesia Porque ahí está La iglesia Santa Ana También De Ato Mayor Al Ceibo Uy muchachos Mucha hora Porque son tres días Caminando Pero uno hace parada Si Más más Porque uno hace parada En la noche Uno llega y se baña Cena Están tocando los palos Ahí mismo Uno goza Los palos Los palos lo acompañan a ustedes Si Si claro Si Cuando uno amanece Se tocan palos Claro que si El que está escuchando Que sabe Lo puede decir Ahí en la iglesia Santa Ana Hay una cocinita Una ramadita Ahí tocan palos Para uno pasar la noche Ellos arrancan Con ustedes Con su vaina En la espalda Y se van No no Mayormente Lo que cargamos Es la virgen La virgen Ajá Lo que lleva la promesía Ustedes vivían a Tomayor En ese tiempo No 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 Se vivían en San Pedro Ok Ya nosotros estábamos grandes Entonces tu mamá decide Llevar a ustedes Allá a la virgen Claro Hace el compromiso a pie Sí Claro Claro Por el mandato Que San Miguel El viejo Belier Le dijo Ajá Pues sabe que los misterios Hablan con la familia Cuiden a sonido Con los mayores Sí claro Con los mayores Exacto Cuiden a esos muchachos Porque de esos muchachos Todavía Porque esos muchachos Tienen una luz Son mellizos Y tienen una luz Entonces Eh Hasta ahí Normal Ella nos llevó Todo muy bien Todo muy bonito Pero no volví más Mi hermano No Y mira Que dije que no iba a volver más Y en realidad Eh Después de grande ya Yo Pasé algo Muy triste Con una Algo que me pasó Y yo le pedí Ante Dios Primeramente Ante Dios Y la bien de esta gracia Que si ella me ayudaba Algo privado Que no lo voy a decir Ok Que si ella me ayudaba Yo iba a volver Ajá A caminar Y mi mamá Siempre me decía Mellizo Ustedes tienen que ser agradecidos Porque ustedes saben Que a ustedes les va bien Cuando ustedes caminan Pero pregunta Pregunta que te hago Lo que tú le pediste Ella te cumplió Claro Y tú le cumpliste Sí claro Yo Claro Volví a caminar En Atomayor Claro que sí Volví a caminar En el 2018 Perdón En el 2000 En el 2017 Ahí me vi con todos Mis hermanos Me vi con David Que no Me vi con muchos Claro Me vi con Con un sinnúmero De servidores Muy buenos Lo vimos todos Aunque tú no cuentes El sacrificio Pero ¿Qué lo lleva No el sacrificio No es O sea El motivo Vamos a decir Pero ¿Qué lo lleva realmente A hacer un tipo de sacrificio Tan grande así? Ese peregrinaje El cumplimiento Darle la salud ¿Entiendes? Sea un niño Sea un señor Sea una señora ¿Y en cuántos días Te cumplió a ti? Bueno manito En cuatro días Ah no 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 Por eso dije No puedo faltar Tenía que ir en cabo No yo me presenté En cabo ¿Cómo así? Desde alto mayor No no Yo tenía que ir Acotándome Arratándome Con Santa Marta Pero me cumplió Es algo bello Mi hermano Te puedo decir Que es algo bello Nuestra Virgen De la Alta Gracia Que todavía Estamos en el mes De ella Bendito y sagrado Que ella Claro Sí Hoy un día Muy 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 bonito Señores Yo tengo para decirle Que La veintiuna división Nuestra Espiritualidad Es algo bello Pero cuando tú Nos siembras Lo que se llama Respeto Honestidad Devoción Y tú la quieres Llevar como un negocio Porque es otra cosa A esto ya se ha convertido En un negocio Señores ¿Cómo? ¿Cómo? Si yo no te conozco Yo no te he tirado Ni te rebarajas Para decirte Aunque sea Dos verdades Y una mentira Yo te voy a mandar Cinco mil dólares Tú tienes que estar Poco demente Primero Tú tienes que examinarte Bueno Déjame Examinarme Con este servidor Con este brujo La palabra clave Ya que todo el mundo Dice brujo Y luego Que esa persona Te examine Te diga No pero espérate Esta persona No me conoce Y me está diciendo Cosas que yo he pasado En Nueva York En España En Costa Rica En Puerto Rico Etcétera Pero que yo no entiendo Entonces después Dicen Ay que me robaron Ay que me estafaron Yo de mire yo A mí me han tirado Muchas personas Ay me estafaron Ay me robaron Y en realidad Esas son cosas Giovanni Que a uno le afecta Tú sabes por qué Porque yo Exacto Se está viviendo Ahora mismo Se está viviendo algo Se está viviendo Un mundo demasiado oscuro Muchos pinchadores Muchos carceleros Nos están haciendo daño A todos Mis hermanos Es a todos Es a todos Mis hermanos Es a todos Que nos están haciendo mal Por eso yo trabajo A la prueba Sí ¿Tú trabajas a la prueba? Sí yo trabajo a la prueba Porque mientras más claridad Mami está Y mi nombre no anda rodando En el suelo Aquí se trabaja A la prueba Ok Medicamentos nada más Y parante Ok pregunta que te hago Ahora tiene que pagar Cuando luego que tu mamá Tu madre Te lleva allá Donde doña Tatica Claro Y en qué momento Tú llegas a este nivel Tomas las riendas ¿Cuál fue tu primer paso? ¿Qué fue lo que hicieron? Bueno ¿Tú y tu mello Se bautizaron los dos juntos? Claro que sí Es algo lógico hermanito No puede ser uno En Marota Y otro en Santa Fe O en la capital Tiene que ser algo Algo consagrado junto Ok ¿Cómo están San Coma y San Damián? Juntito Míralo ahí Sí Están juntos Están juntos ¿Verdad? Sí Entonces Eso fue algo muy bonito Los dos vestidos de blanco Totinaja Muy bonito Algo muy chulo Por eso Voy a resumir un poco Lo que Cuando estábamos hablando ahorita Cuando dije la palabra Que los burgos de San Pedro Conocieron a lo medio grande Mi primer gagá Quien me llevó Al gagá de la Tata Con Andy Fila Que todo el mundo lo conoce Saludo para él Saludo Saludo Andy Fila Bendito Saludo para él Una persona que le agradezco mucho Y a los seres de él Andy Fila Tiene una capiencia Un buen servidor Sí, sí Un buen servidor Saludo hermano Resulta Que nosotros Conocimos a un difunto Que está Falleció En paz de cansa Y Dios lo tenga En un buen lugar Se llamaba Carlisto Muchos le llamaban Pajarito Resulta que nosotros Conocimos a esa persona La cual nos encaminó Determinó de encaminarnos A lo que se llama La espiritualidad La brujería ¿Me entiendes? Nos ayudó muchísimo Su muerte fue algo muy Muy penoso De verdad ¿Era un gag también? Claro Trabajaba con el Todo lo conocen Porque el que sabe A quien yo estoy mencionando A él Una pareja Él era gay Ah, ok, ok Está bien Ya entendí Sí, entonces Lo mataron Falleció Y nos ayudó mucho Carlitos Galvin Nos ayudó mucho Entonces Él fue que nos llevó La primera vez Lo que era un gagá Yo siempre sabía Lo que era un gagá Vía lo que era gagá Que decían gagá Pero Yo veía un gagá Montar silla El primer gagá Que yo fui Fue el de Andy Fila El de la Tata Coa Ahí yo bailé Como tres años Porque él me llevó Para allá ¿Y tú llegaste a ser mayor? Sí, claro ¿Es verdad? ¿Tú eres mayor? Muchachos Por eso hay un video Más viejo que el H Yo dando cintura Dando cintura Pues yo no sabía Era inocente todavía Buen mayor Un saludo para Memo De allá El primer mayor De Andy Fila Sí, yo era mayor Ahí fue Tres años Bailé gagá Ahí Andy Fila Luego Bailé un año Me trasladé A la Bloque 30 Andy Miguel Ángel Saludos a mi hermano Miguel Ángel Señores Gagá a la 30 Sí, sí Es un gagá De mucha Mucha trayectoria Ya tengo Como cuatro Cinco años Cinco años Sí, saliendo Cuatro años Perdón ¿Y cuál es la función tuya En los gagá ahora? Bueno Yo jalo el gagá Si tú te fijas Han salido muchos videos De la Semana Santa Mucha gente Gracias Muchas personas Que me grabaron El hermano chulo Jorge Sebastián Él me grabó Y lo subió Yo tengo cuatro años Saliendo ¿Cuál es la función Que es el Jalar Los músicos Jalar los músicos Mantener el orden ¿Entiendes? Que no lo partan Tú sabes que la gente Se mueve mucho Que no le partan la boca A los bambuceros Y a los tutas A los tutas A los tatú Sí Ajá Sí Entonces ahí estamos Juancito Que es el hermano De Juancito BK Que es el hermano De Miguel Ángel Él está en un lado Y yo estoy en el otro lado Ok Hay más coordinación Mi hermano Ya que estamos hablando Sobre esos temas Claro Y hay algo Que me llama la atención Sí Siempre yo te veo Con eso en la mano ¿Qué significado Tiene eso hermano? En el gagá ¿Verdad? Sí Salió Él Tiene ya dos años Saliendo conmigo Lo voy a mostrar un poco Ese Ese es mi muerto Que me protege Después de Dios Que está en el cielo Ese camina conmigo En el gagá De la treinta No lo dejo Que nadie lo toque Solo yo Ni siquiera mi esposa Lo puede tocar Porque ella lo tocó Y hubo problemas Por eso Porque él vino a mi sueño Y me dijo Si eres tú Eres tú Tú me tienes que tomar En tus manos Tú Si yo te peso Suéltame No me pongas En manos de nadie Ese camina conmigo Mi hermano Ese me protege Ese muerto Ese es mi muertico Que camina conmigo Para Semana Santa Nada más Pregunta ¿Cómo tú adquieres Algo así? Porque según lo que tú me cuentas Es súper megapoderoso Y nada más lo puedes tener tú Yo nada más Y también me gustaría saber Si tú tienes un gagá Y por mano del diablo Se te cae ¿Qué pasaría? Bueno ¿O se te queda? Bueno Si tú ¿Qué pasaría hermano? Bueno Si se enfocan aquí Si tú puedes enfocar aquí ¿Estás enfocado? Sí Si se puede ver Visualizar Sí Él no era así No Él tenía Yo le puse una vela Yo le pedí una petición Fue el Sábado El Sábado Santo Cuando llegamos Cuando llegamos a A Bienvenido Llegamos en la noche Y hay una mata Que nosotros Le damos tributo Prendemos la vela Y le tocamos ¿Qué pasa? Yo estoy sentado Pero le puse una vela De la Mechua De la Y yo estoy así Fumándome un cigarro blanco Yo le fumo un cigarro blanco A él Y la mujer mía Me está buscando algo De tomar Le digo Búscame algo Así sea Una cerveza Ella se va Mi esposa se va conmigo Al gaga Yo me la llevo Mi hermano Y yo me descuide Yo me dormí Sin darme cuenta Yo me dormí así ¿En ese momento te duermes? Sí No, no En ese momento En la mata Ahí yo me duermo así Yo lo tengo así Te muestro Te muestro Yo estoy así Yo estoy así Pero la vela Está marcada Y prendía Mi hermano Cogió fuego Mira que se quemó ahí Quemado ahí Quemado De un rato Eso no tenía agua florida Ni nada Así Encendido Caliente Que estaba ese muerto Caliente Ahora De fuera de ahí No me puedo quejar Porque me ha mandado bendiciones Porque él resuelve Ahora Eso es caliente Eso nada más Se usa para el gagá Y para cosas ya fuertes ¿Me entiendes? Ok ¿Cómo llega a eso? Y más luego Yo te voy a mostrar Una habitación Que se está preparando Para más luego ¿Cómo llega ese poder a tu mano? En sueño En sueño En sueño Eso me dijo Busca esto Porque esto no es un palo Quizá el que lo está viendo Cree que es un palo Ok ¿Y lo estamos enfocando? Es un dambalá Es un dambalá Es un dambalá Es un dambalá Para que no se vayan a equivocar ¿Sabes? No puedo dar mucha luz Mucha explicación Ajá Ya que es algo personal mío Es algo personal Claro Pero todo está ahí Y todo sí Tiene todos los ejes Ok Si te fijas Todos tienen su pañuelo ¿Entiendes? Cuando tú te sueñas Con él Que él te dice Que lo vaya a buscar ¿A qué lugar? No Que yo normalmente Fui a A la botánica Fui Lo compré Ande Reina Muy conocida Botánica Reina Fui Me dijo Ponme esto Ponme este tal color Ponme un collar así Cómprame un Ajá ¿Se lo pueden ver? Sí, claro El minero El muñeco Negro No fue blanco Que negro Sí El apuno ¿Tú ves? Ajá Es negro Ajá Y una herradura Pisa duro Y podemos Pisa duro ¿Tú puedes explicar Qué significa todo eso? No 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 Lo tengo Vuelve y te repito Todo Claro está Lo que tú me ves En mis manos El significado Lo tengo yo Y cómo se llama Y lo que tiene Pero no No puedo revelarlo Ok Un ejemplo viene Ahora mismo Ni Dios lo quiera Un mungán Te falta el respeto Y se lleva eso ¿Qué sucede contigo? No Conmigo No va a salir No va a pasar nada ¿Se lleva el poder? No 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 Ok Eso tiene su habitación Ok Eso tiene su habitación De aquel lado Ok Hay otra habitación De aquel lado Este es el lugar guine Aquí Esta es la habitación Ok Pero eso es O sea que Eso tiene su habitación Con su ¿Es lo que inventa con él? No Yo se lo puedo Se lo puede llevar Él puede Cualquiera Se lo puede llevar Ok Ahora sí Lo que pasó No Ya No es responsabilidad De Melo Fegay Exactamente Ya Melo No sé Que yo digo 1500 pesos Dominicano ¿Cuánto? 1500 dólares ¿Qué pasa mi hermano? Claro Porque se está viendo Se está viendo Gade 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 Se está viendo Y yo le dije No mi hermano Pero eso parece un hombre Yo no Yo no te puedo dar eso Ni venderlo Ni alquilarlo Si está Tiene la cara Ahí No al otro lado El otro El otro Míralo 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 Te manda a preparar eso Claro Pero ok Ya tú nos cuentas Parte de la historia tuya Claro Pero en qué momento Tú decides Cómo fue Para tú llegar A ser un brujo Servidor 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 Claro Mi mamá Vivía en los guandules Por donde Los tigazones Los tigazones Por ahí Por donde venimos Saludos A esa gente dura De aquí De San Pedro de Macorís Claro Que no conocen Bastante Mi mamá Duró muchos años Mi hermano Muchos años Pagando casas Ahí en los guandules Mi mamá Era solnera Mi mamá Era banquera Una madre luchadora Una mujer luchadora Para sacar A seis hijos Oiga A seis hijos Nosotros Somos seis hermanos Mi mamá Tiene casi Veinte años Sola Yo le digo a ella Tú eres una mujer fuerte Todavía joven Porque tú es marido No que Bueno ¿Qué le pasa? Ella Le pedía a Dios Y A un misterio Muy poderoso Ella le dijo Si ustedes me ayudan A tener mi casa Yo lo voy a atender Como ustedes se deben Y así mis hijos Lo pueden atender Oigan bien Oigan bien Oigan bien Que lo más malo En la vida Es tu juzgar Y yo soy De lo que digo Que con la vara Que tú mides Con esa misma vara Tú vas a ser medido Guedé Y ese buen misterio San Santiago Le dieron un solar Llegó un amigo De ella Que murió Llegó un amigo De ella A la casa Y le dijo Mari Ven vamos allí Que están dando solares ¿Sabes? Invasores En el brisal Vamos allí Ven que Están marcando solares Están cogiendo solares Ven a ver si tú Consigues uno En ese tiempo Nosotros era Mi hermano Erano limpia botas Adolescentes limpia botas Porque nosotros Erano limpia botas Limpia vidrio Para no hacer lo mal hecho Para no estar Haciendo lo mal hecho En un punto Vendiendo drogas Ni atracando a nadie Nosotros Le daban limpia botas Íbamos Cuando era el Vitorina Ahí en la zona Mi hermano Y yo no íbamos Hasta pedirle A la gente Que cuida carro Por 10 y 5 pesos Para no hacer lo mal hecho Resulta Que con esto Te estoy diciendo Mi hermano Que todo el tiempo Nosotros tenemos Hecho el bien No lo mal hecho Mi mamá Se fue con el hombre En el motorcito Para allá Para el brisal Para monte Porque eso era Monte y piedra Cortaban un pedazo Eso era una lucha Hacían la casita Y la desbarataban Hacían la casita Y la desbarataban Se metían una pala Una vez Mi hermano y yo Estábamos durmiendo Como a las 2 A las 3 de la mañana Se metió la pala Mi hermano y yo Mi mellizo y yo Por eso que la historia Tuya Nada más la sabes Tú Tú nada más la sabes No el de la calle Porque el de la calle Lo que quiere Es indagar Es azarando Y jodiendo Con el otro Sin saber Lo que uno ha pasado Con el permiso Y el respeto Lo hace Pero son cosas Que le llegan al corazón Que uno se enoja Porque tú no sabes Lo que yo ha pasado El hambre que yo ha pasado Lo que tuvo que hacer Mi familia Mi mamá Para darnos este tamaño Cuando usted me conoció Usted me conoció grande A mí Nargarraja Entonces ¿Qué pasa? Mi mamá logró Los objetivos Gracias a la misericordia Dios hizo la obra Gede hizo la obra Eso él Se la desbarataba Mi hermano Y volvía ¿Qué le pasó a usted? ¿Qué le pasó? No casi nos matan Y una gente dijo ¡Ay! Cuidado que Hay gente ahí Hay unos muchachos Hay unos muchachos Allá adentro Para la pala Paró Yo creo que Hasta me Mie mi hermano Esa noche Nos miamos los dos Porque pasamos Un susto Ahí salió mi mamá Dijo Ustedes son malos Ustedes van a ser castigados Ustedes van a pagar muchas Mi mamá Encojonada Nos sacaron Esa fue la última vez Señores Tengo a Dios De testigo Y a los misterios De luz Esa fue la última vez Que ahí volvieron A joder Y que aquí está Casa Y todo Ahí se luchó ¡Luchado! Y mi mamá paró Una casita De Yagua Mi mamá Tenía Los dos mellos Catherine Una hembra José Luis Y Dioni Que es el dos El más pequeño Ahí no tenía Mi mamá Hizo su casita Ahí Se dio Se dio El barrio Del Brizal Cosa de la cual Dio mucho tormento Para darse Pero Después de Dios Y unos rogándole A los políticos Que nos dieran eso Se lo dieron A mi mamá Mi mamá Porque mi mamá Lo dijo Claro Si ustedes me dan Mi casa Donde yo Tené mi casa Yo lo voy a tener Mi mamá Se mojaba Y se mojaba Ese santo Cuando caía agua Ese santo Se le mojaba Porque mi mamá No lo dijo Claro Antes de ustedes Nacer Mellizo Ya yo venía Con ese santo Caminando San Epedito Mi mamá Siempre ha sido Una mujer de negocio Mi mamá Duró como 12 años O 11 o 12 años Ahí en el mercado Vendía Mucha gente La conoce Mari Que vendía Desayuno Comida Ahí en el mercado Saludo para León Un servidor Que muchas veces Nos visitó Ahí en el mercado De mi mamá Que nos conoce Una persona La cual Le agradecemos Porque yo soy De los que digo Que hay que ser agradecido Como agradecido De unos cuantos Servidores De San Pedro Como Momón Maya Momón Se Momón Mi compadre Mi compadre De sacramento De altar No de boca Porque hay Hay aijado De boca Y hay padrino De boca Porque es otra cosa También Bendiciones para él David Que no Un servidor Que le agradezco Mucho Mamá lo adora Y lo quiere Y lo estima Porque cuando uno Estaba En el suelo Ese brujo Iba Y le llamaba Enlua A mi mamá Vamos a resolver Vamos a resolver No, no No hay problema Vamos a resolver Con los muchachos Vamos a sacar El prillé Cuando el prillé Estaba amarrado Ahí llegaba David Se montaba Pues yo me montaba Allá con Fegay Y mi hermano Se montaba Con Tichán Entonces brujo Cuando ustedes Vinieron a la vida De los mellos Ya los mellos Ponían maní Ya los mellos Prendían vela Tú Que siempre te preguntaste De dónde viene el diablo De dónde viene los mellos Ya te dije Anarré mi historia Mi biografía Con esto no se hace Con eso te naces Con esto hay que nacer Como lo llamas Con la florcita en el culo Así nací en los mellos Óigame bien Y soy amigo de todo Como dice Nuestro hermano No soy ningún gagá Todos los gagá Soy todos los gagá Respeto para todos Saludos para Moronta Mondi Fe Dura la música Mondi Fe Papá Hugo Mío personal La fucking cabra La fucking cabra Dani De los míos Eh Calfu Eh Saludos mi hermano Dani Sí Damos un tabaco mi hermano En qué momento Tú coges la rienda Bueno La cogemos Eh No no Pero ya estamos hablando De ti en específico En qué momento Tú la coges Eh En el brisal Ahí mismo En qué momento Ustedes la cogen Sí claro Tú recuerdas Tu primera fiesta Y tu primer Eh 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 Fue pedía La primera fiesta De nosotros Fue pedía En nombre de los malasá Y papá Algo precioso Algo lindo Pero en ese entonces En ese entonces No había esa maldad Esa tiranía Yo iba con mi macutico Y mi hermano Con su otro macuto En ese entonces Existían Todos esos buenos servidores Pero hay un problema Los mellos todavía No lo conocían No lo conocían Porque hay que ser claro Ellos existían Giovanni Pero los mellos todavía No lo hubieran conocido Luego que hacemos un prillé A los marasá Sube candelo ¿En qué cabeza? En cabeza de una señora Que se llama Marisol Ok De los llanos Nos sienta en dos En dos sillitas Pequeñas Y le dice a la mamá de nosotros Siéntese ahí Mire Llegó el momento Usted no pidió esto Ya usted tiene su casa Vamos a marcar Y a cumplir con la ley Ellos son dos cabezas No uno Pero aquí va a haber Un solo altar Oiga bien Y en ese altar Nosotros trabajábamos Más a vista clara Que con el misterio De la cabeza Porque trabajábamos mucho En nombre de San Cosme Y San Damián Para sanación Señores Para sanación Para curar Para que entiendan bien Se compró dos sillas Una él Una yo Dos tinajitas Se hizo un basen Un punto A los magas Bonito Nosotros le damos Carta Baraja Porque usted tiene que Primero gatear Antes de volar Nosotros cogimos Muchos cocotazos Para tener Entendimiento En lo que se llama La espiritualidad Tú no puedes Volar Sin tener pluma Pues te va a caer Te va a derribar Claro mi hermano ¿Y cuál fue tu primer trabajo? ¿Tú recuerdas? Mi primer trabajo fue Ay muchachos Eso fue Eso fue algo Prende Prende Tu primer trabajo ¿Cuál fue? Bueno Mi primer trabajo fue Fue algo Muy triste Pero cuando se dio Fue muy bonito Una muchacha Le tenía Su barriga Amarrada Si le tenía La barriga Amarrada Entonces yo le dije A ella Si tú tienes fe Todo va a salir bien Tú no vas a tener Que pagar nada Tú vas a ir Cuando se dé Tú solamente Vas a ir Vas a poner A la niña De blanco Entera Y la vas a presentar A la virgen Y va a dar Una ofrenda A 10 personas O a 20 personas Si sea de a 25 pesos O 20 pesos Tú se la vas a dar A esa persona Que tú ves Así pidiendo Con los jarritos Eso va a ser El pago Ella dice Yo estoy de acuerdo Yo quiero Para ir a enviar Mi niña De acuerdo De hembra Yo le dije Tú vas a buscar Un bizcocho Tú vas a comprar Refresco Tú vas a comprar Maní Y yo hice así Busqué Niño Busqué como 9 o 12 muchachos Mal no recuerdo Busqué Tres Hojas De plátano Hojas de plátano La marié Hice En ese entonces Yo no sabía hacer Ni ceremonia Lo hice a mi fe Y a mi conocimiento Agarrado de Dios Y de San Cosme Y San Damián Y le preparé Un bañito Con Mucha albahaca Mucha albahaca Y agua florida Le dije a ella Dale de comer A los niños Dale de comer A los niños Tú le pusiste Nombre a esa niña Ya Dijo Sí Ella se llama Fulana Se va a llamar Fulana De tal Tú fuiste Que la bautizaste Con el nombre No, no, no Y yo le dije a ella ¿Tiene nombre tu niña? Ella me dijo Sí Se llama Fulana De tal Yo le dije Tú le vas a ir dando A los niños En la mano En la mano Pero tú le vas a dar En nombre de tu niña Pero tú sabes Cuando se cumpla ¿Cuál es la promesa Que tú tienes que ir A cumplir allá Ande la virgen? La niña Tú la vas a poner Vestida de blanco La vas a vestir De blanco Y te va a ir allá A la virgen A esos viejitos Que tú veas Tú le vas a dar Así sea de 25 20 pesos Y le vas a dar A ellos Resulta mi hermano Que la muchacha Parió a la una De la madrugada ¿Ese mismo día? No No Ese mismo día no A los cuatro días La muchacha Tenía la barriga amarrada Una Óigame bien Una mujer Que vivía con el marido Fue a un bruja Amarrar de la barriga La muchacha me decía Cuando yo Miaba Cuando yo hacía pipí Sangraba Yo le dije Tú estás en riesgo Si no lo movemos Tú lo puedes perder La puedes perder Esa barriga De esa muchacha Y se le hizo Algo espiritual Porque cuando tú Tienes fe Devoción Y respeto Giovanni Y abre tu corazón Y le pide con devoción Respeto Y amor A los seres Los seres Te escuchan Amén Pero cuando tú Haces la cosa Con el signo Del dinero En los ojos No se va a dar Nada Y por eso Que viene el problema Y la polémica Ah fulano me robó Ah fulano me estafó No lo que pasa No te estafó Lo que pasa Que él te cogió el dinero Pero no te hizo el trabajo No compró los materiales No fue al monte A buscar las hojas No fue al calfú A hablar con calfú Para pedir permiso Para que esa enviación pase Eso es lo que pasa Que no lo hacen Mejor se van a un mar Mejor se van al malecón Mejor se van a un resort Mejor Mejor se van A una discoteca Yo te voy a decir algo Hermano Yo tengo Mira yo vivo en San Pedro Y yo vivo con una mujer Hecha y derecha Gracias a mamá Santa Marta La dominadora Que me la puso en mi camino Porque yo loqueaba mucho Claro Yo lo admito Yo loqueaba mucho Y el hombre que no Separa a mí En un lado No ve su espuma Pero al conocer a ella Gracias a Dios Y a los misterios Santa Marta Yo soy un hombre De bien Tranquilo Pero mire mi hermano Yo vivo en San Pedro Y yo me paso tiempo Sin ir a una discoteca Tiempo Sin una discoteca Y viviendo cerca El malecón Y viviendo Mira tengo el altar Aquí cerca del malecón Tú no vas tampoco No voy Y un amigo mío Que es administrador De mi bloque Me dijo Mi hermano Saca un tiempo Venga a botele tres Venga por aquí A beberse un romito Y yo le digo Sí mi hermano Voy a sacar un tiempito Para ahí Es verdad Para botar un poco La monotomía De la rutina De la tarde De la mitad Pero yo estoy enfocado Porque a mí me gusta Que cuando una persona Se comunica conmigo Yo no soy Dios Yo no soy Dios No Pero yo me llamo Se hijo De los espíritus De lo que se llama La veintiuna división Los buenos misterios De luz Que nos protegen El día a día De noche A toda hora En todo momento Sea serio Cójale el dinero Pero resuelva ¿En qué momento Llega Fegay A tu vida? ¿Cómo Ustedes hacen Ese reencuentro? Bueno Porque hasta donde Tú me has explicado Tu familia Trabajaba con Valenjo San Cosme Y San Antonio ¿Y cómo Llega Fegay A tu vida? Bueno Eso fue algo Fuerte Porque realmente No fue Fegay Fue Jampetuo Hay una historia Por ahí Cuéntanos Que ese brujo Me hubiera gustado Que él estuviera aquí Para que él la dijera Se llama Quinito Vive en Barrio Azul Un día Están haciendo Una fiesta Ahí ¡Bam! Y me sube ese ser Me dicen ¿Qué es ese ser? Porque es un ser salvaje Jampetuo Criminal Son seres salvajes Del monte Me dicen Diablo muchacho Tú vas a tener Algo fuerte Tú tienes un diablo Porque lo que ese ser hizo Lo que se amarró Ese ser No es algo Es algo Fuera y natural Yo claro Estaba porque soy Un ser humano Sentí la molestia Siento la molestia En el brazo Oye ¿Tú sabes Lo que hizo ese ser? Con su mayor respeto Que tiene su punto ahí Tiene su punto ahí Fócalo allá Su cru Mira allá Oye Ese ser no se amarró Alambre de púa Alambre de púa Se amarró ese ser ahí En tu brazo Bueno que Si yo estoy hablando mentira Que yo no llegue A restauración Que es donde vivo A mi casa Si estoy hablando mentira Alambre de púa Ahí Y Quinito me dijo Tú tienes algo bonito Tú tienes algo bueno Quinito está vivo Saludos para él Saludos hermano Quinito Muy amigo mío Y Fegay Me subió En un gagá En el gagá De Andy Me subió Fegay A mi vida Ese ser Porque yo Yo sé de lo que digo Que nadie nace sabiendo Cuando Tú tienes un hijo ¿Dónde tú lo mandas? Para que aprendas A la escuela Pero cuando los misterios Llegaron a mi vida Fue algo muy lindo Fuerte Porque en realidad Es algo incómodo Tú sentí Esa energía Esa fuerza De un ser Que tú todavía No has hecho casa Aquí Pero realmente No me arrepiento No No me arrepiento Ahora ha pasado Con Fegay Muchacho Mira Yo ha pasado Con ese viejito lindo Pero no me arrepiento Porque un buen luar Un buen soldado Incansable ¿Y tú has ido a Haití también? No Voy para allá ¿Va para Haití? Hay planes Sí señor Después de febrero Tenemos un plan Tenemos un plan Saludos para Jeremy Yabla Saludos para Jeremy Lungan Jeremy Señores Voy con Jeremy Pregunta que te hago Antes que nosotros Culminemos la entrevista ¿Tú tienes alguna historia Que tú nos cuentas? ¿Vivencia? Sí ¿Te puedo decir una? La que tú Que me pasó hace dos Mil y dos mil Anoche ¿Cuándo anoche, Sandri? ¿Cuándo me agarró la policía? Antes de anoche Antes de anoche Señores Yo no hablo mentiras Yo hablo la verdad Porque tú tienes que Hablar tu historia Historias que te pasan No que tú la inventes Como hay muchos Que la inventan Y yo estaba loco No ni que pasa la gente No, no, no Para que se empapen Para que no se equivoquen Hacen dos días Yo estoy aquí Yo puedo llamar a una persona Si tú quieres Llámeme a Jeremy Jeremy Venga acá Estamos aquí Haciendo un trabajo Sí Ponte ahí Nada más Para que tú respondas algo Ponte ahí Jeremy y yo Estábamos aquí En el altar Haciendo un demand Salimos de aquí A las Dos de la mañana A las dos de la mañana Y yo he salido más tarde Yo he salido más tarde Porque yo no temo Yo nada más le temo a Dios O a un lugar Que me pueda hacer una maldad De dejarme un puñal En mi propia cabeza Tengo bastante marca Ya de la maestría Cecilia Te ha puñado Oh Te ha dejado Pero tú viste Que ya se ha hecho reír Pues yo tengo una Yo tengo una puñal Ahí, ahí Debajo de mi teta Ahí ¿Por qué? Con ese puñal Mire Con ese puñal Con el permiso Mire Porque cogí ese puñal Para peluna No Para peluna china Que me dio hambre Un haitiano Que vende china Me trajo Un par de china Y yo me senté Nos teníamos cuchillos Y cogiste Exacto Precisamente Dique este Ponlo allí Ponlo allí Para que la mujer Usted vaya Muchachos ¿Qué pasa? Estamos aquí Nos vamos A las dos de la mañana Yo bueno Jeremy Ya la gente se fueron Que vayan con Dios Todo bien Nos vamos Dice Jeremy Sí, vámonos ya Que está tarde Cuando voy a llevar a Jeremy A su casa Yo ando sin papeles ¿Vale? Porque yo Yo te voy a decir la verdad Después que yo conocí Lo que es Lo hace Yo aprendí a andar En la calle Con la ropa Pero yo ando con papeles Agárrate Tú no te vas ahora Agárrate No me diste eso Tú estás en tu casa Giovanni Bueno no te ha brindado Nada No, no, yo no quiero cerveza Rope bro Tranquilo Vamos por la zona Por la zona franca La zona franca Hay aquí Pero yo siempre acostumbro Ahí me con el pañuelo De papá En la cintura Lo dejaste Sí, lo dejé Él está ahí de testigo Jeremy está ahí de testigo No para la policía Párese ahí Yo soy educado Buenas noches Buenas noches Papeles Cédula Cédula No tengo papeles Giovanni No tengo la cartera No tengo nada Dejaste la cartera Sí, la dejé en mi casa Por la salud de mi madre Que es lo más sagrado Que tengo en este mundo Jeremy está ahí Que no me deja mentir El único que sacó cédula ¿Quién fue? ¿Quién? Jeremy ¿Quién fue el único Que sacó cédula? Yo ¿Usted? ¿Y qué pasó ahí? Cheque ahora El policía me dice a mí No, mi hermano ¿Pero cómo está andando así? Bueno, mi hermano Mire Nosotros somos servidores De mi terreno Nosotros somos brujos Ahí hay un Dios Mira, de verdad Te lo digo Nosotros somos servidores Nosotros Acabamos de salir del altar ¿Y dónde son ustedes? De ahí de Santa Fe Vamos para nuestra casa El altar mío está en San Antón Por el malecón Pero ya yo me la estoy llevando Que ellos lo que quieren es cuarto Pero imagínate Uno no lo puede acostumbrar Uno no lo puede acostumbrar A nuestra ley de aquí Que no protegen A darle dinero Porque te van a ubicar Como tienen a muchos brujos Que cuando prenden un licencio Que le den los licencios Van y se le tiran Y se le tiran a buscar cuartos No, yo no le imponga Porque por eso Nosotros mismos somos el mal ejemplo Ahora bien Yo fallé Porque yo tengo que andar Con mi documento Claro está Claro está Lo admito Ahí viene lo bueno Ahí vengo yo Y me quedo callado Óigame bien Me quedo callado Y Jeremy se queda callado Yo oigo que los policianos Están preguntando Pero yo me quedo callado Y Jeremy se queda callado Yo estoy tirando la oración Que mi abuela me enseñó La de San Marcos de León Él como brujo Está haciéndolo de él Me imagino yo Porque es así El tigre dijo Ey yo estoy hablando con ustedes No puedo hablar No me sale el habla Por la salud de mi madre No me sale el habla Pero él tiene la llave Y tiene la cédula De este muchacho De Jeremy Eso hacen dos noches Antes de anoche Saliendo de aquí Pregúntele a Jeremy ¿Qué dijo el policía? ¿Qué dijo el policía hermano? Tengan váyese 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 Tengan váyese Soltó en banda Nos soltó en banda Algo más que tú quieras ver Hermano Bueno Tengo otra historia Dame preguntarte algo Llega Ok, rompe Rompe con ella No, hágame la pregunta Dale hermanito Dale, dale Estamos aquí para eso Fluye Ay Dios mío Es verdad que uno hace cosas Vale Es verdad que uno hace cosas Que a veces uno se olvida Hasta de Dios Y invoca a los seres ¿Qué hiciste ahora hermanito? Me fui para Villa Mella Ajá En el motor mío En ese motor que tú ves En mi motor Porque yo soy humilde Yo tengo un motorcito Que es el que me mueve ¿Saliste de aquí para Villa Mella? En ese motor Tengo cinco años con ese motor ¿A una fiesta? A una fiesta ¿Y qué sucedió por ahí? Ahí voy Que yo dije hace un rato Que después que yo conocí A los misterios No le temo a nada Porque yo digo Que si yo trabajo Con un militar Con un general ¡Oh, buf! ¡Ay! ¡Lujar de la batalla! El machete de él Puede estar en el fondo Del mar Y aún así Está en su mano Y él tiene para pelear Y de sacar a sus hijos Yo solo dije esa historia A la esposa mía Yo le dije Me fui para Villa Mella Cumplí Sin papel y sin nada En pinta Muy bonito Muy caché Me fui con un amiguito mío Que le llaman Fanny Tichel Tú lo conoces Los muchachos Que hacen los polochés Fanny Tichel Saludos hermanos No vamos Tú sabes que en la capital Hay mucho chequeo Y muchas cosas Yo me fui un día de semana Caliente Caliente Un día de semana Que la calle Allí en la capital Es calentona Él movía Él mismo me ha dicho Pero oye Cuando él me dice eso Cuando ya pasamos El peaje De las Américas Mello Tú andas con tus cedros Y con los papeles ¿Verdad? Porque vamos sin caco Yo le dije Yo ando con Dios Y con los gufes Si tú tienes miedo Yo te dejo en el peaje Para que coja una guagua Para atrás Espera una Espera una Atrapú Que yo voy para adelante Yo voy a cumplir con los seres Allá fui y trabajé Con Fegay Muy bien todo Bien todo Muy bien Está bien Cuando vamos ahí Cuando vamos ahí Llegamos al puente de San Carlos Tanto eso Amé ahí Eso de aquí para allá No de aquí para allá Tú vas para allá Yo voy para allá Con mi bultico Él lo lleva atrás El bulto La ropa del viejo A cumplir Ahí 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 amé ahí Yo voy para Villameya Subo Ojos tengan Y no me vean Pies tengan Y no me alcancen ¡Ay! Yo iba todo ese camino Ahí Pa, 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 pa Haciendo lo mío Pa, pa, pa Y el camasquito Está de mí Soltado ¿Para qué tú saliste así? Mira Yo no salgo así Para eso Mejor verano Pagado Pasaje en guagua Otro día Yo no salgo así Mira Cállese Usted prende vela Usted no Usted dice que no Hijo de Fegay Así mismo le dije De verdad a usted Usted dice que no Hijo de Fegay ¿Qué es lo que está pasando? Está bien La fiesta Llegamos Todo bien Llegamos a Villameya Dan esos palos En su buena ¿Sabes para allá Se usa mucho el palo? Sí Señores Yo te estoy hablando A ti De Eso es ahora Eso fue reciente Eso es ¿Cuándo las mujeres Estaban aquí Las de Villameya? Antes de enero Antes de enero ¿Verdad? ¿En diciembre? En diciembre Sí A finales de diciembre Sí Fue eso Eso es reciente Mi hermano Tengo que decirle Para no alargarle La historia Hechos reales Que como yo fui Así me volví Así me volví ¿Por qué? Yo le quiero dejar Dicho a ustedes Señores Esa es la fe Yo le quiero dejar Dicho a ustedes Con esto Que la fe No nada más Mueve montaña Mueve Lo que tú quieras Que muera Cuando tú haces así Tú prendes Una vela De cinco pesos Y tú dices Yo voy a prender Esta vela Con amor Y con fe Y devoción A Tijandanto Para que como Tijandanto Lo hace de la conquista Que se atrevió A entrar A casa santa De Jerusalén A pagar La lámpara Sagrada Yo te invoco Y te aclamo Para que tú Me cumpla Esta petición Usted no tiene Que buscar Brujos Porque yo digo ¿Dónde están Tus ancestros? Que son Y te dan Pídele A tus ancestros Pídele A tu 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 Porque lo que tú crees Es lo que te salva Como dice mi amigo Raymond Concesión Es mi hijo personal De verdad No pude Saludos mi hermano Bendiciones Ay 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 El hijo de San Santiago Ay 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 Es mío Es mío Es puro El muchacho Saludos mi hermano Bendiciones Es de lo puro Es de lo puro ¿Qué punto es este Tú puedes hablar de esto Claro Porque ahí no sale La foto Del cliente No Con gracia a la misericordia Cuéntanos de esto Es un trabajo De unión Se hizo Se realizó Hoy jueves Es un trabajo De amor Para unir A dos personas Se inició hoy Para darle Nueve días Máximo Con la fe De Bondier Y Gan Santané Ahí Que está La Gunguna Santa Elena Y Candelina Mestreza del amor Según lo que yo estoy viendo Ajá Hay buenos resultados Porque eso está De agua al diablo Sí Eso Gracias a la misericordia Eso está Ella está hablando Hace rato Desde que usted entró Eso está ¿Qué está diciendo ahí? Bueno Eso está Caliente Ese hombre va a llegar caliente Ese hombre va a entrar con deseo Con gracia a la misericordia Sí Porque cuando la lámpara Te hace Pla, 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 pla Porque Otra cosa Ese trabajo Te ha puesto ahí De una persona Pero yo como servidor Yo le dije Le dije a esa persona Busque esto y esto Báñese Allí en su casa Porque yo no baño a nadie Aquí en el altar No, 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 no Yo no se lo permito A ningún lugar No, no, no Prepárenle su baño Que se lo echo en su casa Para eso Ya tengo al haitiano Ahí que me va a hacer Una habitación Del otro lado De la enramada Para que haga como un baño El misterio Algo secreto Que yo tengo en esa habitación Le hace lo que le hace Bueno Mire su baño ahí Vaya Sea mujer Sea hombre Vaya Báñese allá Báñese allá Amén Porque usted no es tu giro Usted tiene dos manos Fija No, porque tú sabes Que la gente confunde Y el que no me quiera Oír mi boca Yo estoy sanamente Tranquilo Enfocado en mi religión Que amo mi religión Y la vivo Y la vivo Hasta sábado y domingo Que mientras otro Está en discoteca En el resort Mello Está trabajando Cumpliéndole a la gente Para quedar bien Amén Porque la palabra del hombre Es la que vale Eso es lo que dice el papá Bocúfe Gai Amén Mello Para el número de contacto Bueno Mi número de contacto es El 829 492 5857 829 492 5857 Y Facebook Todo el mundo lo conoce Ya ¿Tiene Instagram también? Mello Fegai Y TikTok Ogun de Maniel Ogun de Maniel No, no No es bueno Porque van a buscar mil Y tú sabes que van a aparecer Mil Ogun de Maniel ¿Cuál es tu red? La que más tú usas Mello Fegai Algo En Facebook Mello Fegai Algo Tengo como 20 años Con ese Facebook Sí, tiene Tienes pilas Muchos tú lo sabes Señores, para mí fue De verdad un placer El placer fue mío El gusto fue mío Antes de nosotros Culminar lo que se llama Esta hermosa entrevista Quiero que Ustedes vean aquí Que quererle poder Que quererle poder Mello Fegai El hombre está puerto Sí Ese era el silencio De Mello Fegai La gente decía Que sí Que tú estabas apagado Y era Y era que tú estabas preparado Haciendo el imperio Haciéndolo tuyo Claro Haciéndole el imperio De Papá Ogun Fegai Y la 21 división Porque si tú te pones Y Mira Si tú te pones Y coge Y coge ese oído Y coge este oído A los que dirán Tú nunca te vas a superar Tú nunca vas a superar Tú nunca vas a llegar Entonces van a decir Pero Mello Fegai Y se monta Y hace Prigay Pero no veo el avance No veo El logro No veo la superación No veo algo nuevo Entonces Este era el silencio Ya que Cuando hice Creo que La última El último en vivo Donde yo aclaré Muchas cosas Y cuando hubo Muchas polémicas Sobre mi nombre Con la falta de respeto La persona El personaje de allá De Romana Y un sinnúmero De personas más Ah pero la persona Es de Romana Hay personas de Romana No El show de Tú sabes Cuando hubo la polémica Y la cosa Entonces yo Yo me Ok No no Tú no sabes Entonces Cuando hubo la polémica Y lo habladero Entonces Lo más bonito Cuando El Lua va a tu sueño A tu cama Y Habla contigo Y te dice Oído sordo Palabra necia Enfócate en mí Préndeme a mí Pídeme a mí Préndeme y buscamos Que nunca le falte palo Que lo que yo te voy a dar La bendición será en grande Entonces Yo me llevé De esa palabra Que Y Viní en mi sueño Y Lo marazá A dame a mí Entonces El que persevera Triunfa Giovanni Guetto Y tú Con esto que voy a decir Ahorita voy a decir El medio le está lambiendo A Giovanni Usted puede decir Lo que usted quiera Nalgarraja Que yo soy Que pago mi bile Y mantengo una mujer Cuando uno quiere llegar Porque es lo que yo digo Uno empieza de cero Nadie nace sabiendo Giovanni Y tú Tú has rompido Paredes Empalizadas Barreras ¿Me entiendes? De todo Para tú llegar Porque yo Yo puedo decir Que yo soy uno del iniciado En ese proyecto De Guetto Gaga Claro Porque hay que hablar Con la realidad De la verdad ¿Me entiendes? Entonces Ya está bueno De tanta tiranía Y de tanta picardía Yo creo que yo No te he matado Una gente Lo que sabe Esa Esa no lo tiene Que saber Porque entonces ¿Qué amigo Tú? ¿Qué amigo Eres tú mío? ¿Qué amigo Eres tú De los otros? No, no, no Pero una pregunta Para que la gente Más o menos Tengan una idea Esa persona ¿Dónde vive? En Romana Y las otras viven en Pero tú sabes Las personas Que yo Ya para culminar Llegame Ya acabaste de Dar los números De contacto Ajá Hay una polémica Que se está Bregando En estos últimos días Con los Zunganes He visto Sobre Ah bueno Tú lo has visto Sobre Si tú No te montas Si tú no tienes No es un secretismo Espiritual así Ya tan claro Ajá Pero si tú No recibes Lo ha Tú puedes ser Padrino Espiritual Tener la potestad De tú Bautizar Y hacer un sinnúmero De cosas En la religión Y aparte de eso Criticar lo que Tiene realmente El sincretismo Bueno ¿Qué te puedo decir? No No, no No, no, no Porque es que Lo que yo digo El misterio Es que Realmente El brujo Es el misterio Nosotros somos Títeres De los misterios El misterio Es que da el don El misterio Es que quita Y da ¿Tú me estás entendiendo? Para mí no Esa es mi respuesta Para mí no Porque el misterio El misterio Fue lo que me dio El misterio Que sabe Si va a partir El huevo O no Aquí Cuando te van a Hacer lo que te van a hacer ¿Tú me estás entendiendo? Entonces No quiero que En cuanto vaya A crear una polémica Pero A mí no me importa Tú me hiciste una pregunta Y yo te la respondí Para que nadie Quiera chocar conmigo Porque va a chocar con un muro Yo no tengo una empalizada Yo tengo una pared De bloca allí adelante Que tú la habitas Entonces Para mí no Mi hermano Porque yo soy de los que digo Que el misterio Es que tiene el don Y el convencimiento De dar y quitar Si tú no tienes El fundamento Ahora bien Yo te voy a decir algo Tú puedes tener conocimiento Porque si tú lees Tú estás leyendo Para aprender Si tú caminas Tú estás caminando Para buscar Y hay gente Que van a Haití A buscar A comprar puntos A comprar conocimiento A comprar golpes El golpe este Hace cuarto Tú me entendiste Es un golpe ¿Me entiendes? Entonces así Hay personas que Van a comprar conocimiento Que no lo veo tampoco mal Porque tú buscas Para aprender Etcétera, etcétera Pero no Yo no estoy de acuerdo Porque yo soy de los que digo Que el misterio Es que bautiza Consagrada Reguarda Protege Bueno mi hermano Vamos a bañarte Sube a fedar Y te baña Para que eso pase Sabe Lo peca La peca Bueno Algo más que tú quieras Mi hermano Bueno No Realmente me siento Me siento de verdad Emocionado Me siento agradecido Porque tú me diste La oportunidad De De venir aquí A darme la entrevista Realmente de verdad Y le mando muchos saludos A todos los hermanos De la fe A todos los servidores Que realmente Vamos a respetarnos Realmente vamos a respetarnos Y vamos a hacer la cosa Como manda Porque yo digo Que si se estuviera Haciendo la cosa Como es Giovanni no estuviera Y en donde Más hermanos En tributas Que pusieran las cosas claras ¿Por qué? Porque la cosa Hay que hacerla bien hecha Y hacer la cosa Por el reglamento Como mandan los estatutos De la espiritualidad De los misterios Señores Ustedes no ven Que son los misterios Que parten pie Y quitan vida Ustedes no ven Que son los misterios Que una gente Tiene 20 años Que le niegan la visa Y sube un misterio Y le hace un baño Y le dice Váyese Que le van a dar la visa Pan y se la dan Fue el lugar No fue usted Entonces yo soy lo que digo Que usted no puede hacer nada de eso Usted no puede batizar Usted no puede pensar ¿Con qué? Y si ese es bueno Usted puede tener Muchos conocimientos Usted puede ser un sacerdote Usted puede ser El babalao más grande El sacerdote más grande Pero tiene que subir Un espíritu Manito Tiene que subir Un espíritu En esa persona Para que domine Para que sea Digamos Soy la sociedad Digo yo Me hiciste una pregunta Y yo te la contesté Esa fue mi humilde opinión Bueno señores Muchas gracias Salud a tu historiano No Esa gente son mía Todos Jordan B O mal ¿Cuánto tú tienes la página? Uff Pero tú sabes que Tú sabes que yo soy Yo soy miembro Esa página es mía Esa página es mía Tú eres fundador Fundador Yo soy dueño Esa página Tiene acciones Yo tengo acciones Yo debería estar Pero verdad Giovanni Tú deberías pasarme Aunque sea Para comprar Un par de velones Porque yo soy iniciado En esa página No saludito a todos Estamos a la orden Aquí Con dinero Y sin dinero Estamos a la orden Lo que hay es que Hacer la obra Señores Para que se me agarren Le voy a dar Unos numeritos Ajá Le voy a dar Unos numeritos buenos Para que se ayuden A la buena Dios de los misterios Óigame bien 87 26 Y 08 Bueno mi hermano Muchas gracias A ti Gracias Ya tú sabes señores Nos despedimos de aquí De Meyo Fegaya El hombre que Miren para que ustedes vean Ahora que él se va a dar su traguito Porque él se fue Ahora Ahora Ya ustedes saben señores Gracias a cada uno De los guetorianos Nos despedimos En el nombre De Dios Y la 21 De división Romper San Antón Ya ustedes saben Se van a comunicar contigo Por WhatsApp mi hermano Miren aquí Bendiciones Romper